Un estudio de la Universidad de Nueva York afirma que los vehículos eléctricos en general reducen el estrés de sus conductores y usuarios y es que con ellos el gasto en combustible ya no será un problema, tampoco las emisiones de gases contaminantes y la conducción que ofrecen es totalmente silenciosa, todo ello tiene importantes beneficios para la salud mental. El estudio se ha llevado a cabo sobre los famosos taxis londinenses 100% eléctricos, el procedimiento se hizo mediante electroencefalogramas realizados a cuatro taxistas profesionales que operan habitualmente en el centro de Londres, los resultados de las pruebas arrojaron que los conductores estaban más centrados, tranquilos y felices que cuando conducían un vehículo diésel. ¿Qué significa todo esto? El estudio sugiere que el entorno de conducción más silencioso de los vehículos eléctricos permitió a los taxistas estar en un estado de ánimo más concentrado. En otras palabras, al eliminar el ruido del motor diésel, los conductores se liberan para pilotar de una manera más concentrada pero tranquila, unas conclusiones que demuestran más beneficios no esperados del camino que se está emprendiendo hacia la electrificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!